Los temas que tenemos de estreno para la banda, que esta noche nos acompaña Y de nuevo para ti Si señor y de nuevo para ti, este es el sabor inconfundible de mis compadres, los Star Cumbia Grupo Los Star Cumbia Y de nuevo para ti S-S-Saya Records Tema y disco nuevo S-Saya Records Venga una vez más, el guerrero de las ideas, el infamoso Leiva y todos los infamosos del barrio en Guerrero Hay nomás que lloren las guitarras, si señor Ese es un éxito del infamoso Leiva Todos, pero todos los infamosos del barrio Echale sabor S-S-Saya Records Que lloren las guitarras, si señor y de nuevo para ti, este es el infamoso Leiva y todos los infamosos del barrio en Guerrero Max Rocha Grupo Los Star Cumbia No S-S-Saya Records Mi chamaco, el infamoso Leiva Los infamosos del barrio Eso es el llanto de De un guerrero en el desierto, si señor La fuerza se da S-S-S-Saya Records Guitarra Guitarra Que venga el sabor S-Saya Records Dice S-Saya Records Hoy nomás que cumbia Escucha Baila Siente Goza mi sabor S-S-Saya Records Esto es para ti Cumbia El infamoso Leiva Échale sabor S-Saya Records El sabor El sabor lo pongo yo El infamoso Leiva Y Max Rocha El barrio En Guerrero Grupo Los Star Cumbia 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 No Guitarra Y sabor S-Saya Records Esa noche viene para Guacamole Hoy Departes del grupo Los Star Cumbia Mi compadre Niños malos Muy malos Toda la banda de Sochapa Fantasma Martínez Viene un saludo Dice para mis hermanas Guillermo Moreno Dulce María Toda la banda Allá en Astoria Nueva York Manhattan Eso lo dice tu amiga Quisela Moreno Siempre Pero siempre Contigo Saya Records Saya Records Que suene Sí señor El Charly Ruiz Viene para el gato El tuercas La gran familia mexicana Aguatepec Pueblo Mi chamaco El faste Faste S-S-Saya Records S-Saya Records S-Saya Records Esta noche para La amiga Jessy Román Viene para Quisela Moreno Gloria Méndez Viene un saludo Para Juanito Filoconio Barrales Sureña Esta noche Que está de manteles Largos Sí señor Bendiciones Al Chobi Frifos 18 Aguatepec Guerrero S-Saya Records S-Saya Records S-Saya Madrazo Para ellos S-S-Saya Records S-Saya Records S-Saya Records Esta noche la amiga Publicidad de Jess Alejandro Niños malos Muy malos Aguatepec Pueblo El New York Y toda la banda De los chumiles ¡Ándale! La banda de Guerrero Échale sabor S-Saya Records Cumbia 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 Échale changuita Mano de los chumiles La gente de Messi Toda la bandota Sí señor Toda la bandota Esta noche Angelitos manos A Yoxinapa Puro 42 El pequeño Flaquito Sudeño Parca El Smokey El Angelito Puro 42 Saludos Ya llegamos Ya llegó Pues quién La familia Moreno La familia Salas Siempre Pero siempre Contigo S-Saya Records S-Saya Records La bandota Sí señor Esta noche Mi compadre Vergara Du Miren un saludo Para mi hermosa Publicidad de Jazz Andy Roset El Gato Tuercas Lobo Piolo Chinacas El Dumbi Graffiti El Tempo Faster Hoy contigo S-Saya Records S-Saya Records Esta noche Mi chamaco Sí señor Publicidad Escalito Records Toda la banda De Guerreros Sí señor Viene un saludo Para mi novia Jimena Hasta Caguatache Lo dice el famoso Voz En hasta el Flos Nueva York Viene para Tocha La banda En sintonía Jesse Román S-Saya Records Y se fue hasta ahí Nada más y nada menos Que un tema Por supuesto Exclusivo De mi chamaco Nada más y nada menos Que el infamoso Leiva Y toda la bandota De los infamosos Del barrio Sí señor Bueno pues hasta ahí Esta grabación Damas y caballeros Para toda la banda Que esta noche Nos está acompañando Les mandamos Un cordial saludo De tu corazón A toda la bandota